Más claro, partes del cuerpo rápidamente, ¿cómo se llama esto? La cabeza, el cráneo, la cabeza, el cráneo, aquí el cráneo, frontal, los ojos, el nariz, la boca, la lengua, los dentes, las engebas, las engebas. ¿Cómo se suena que no me ve un ojo? Sigo, sigo. ¿Los dos ojos sigo? Sigo, y dos ojo. Si fuera de un ojo es un cibo, ya hay dos deos, está sigo de los deos olhos. Te sigo, dos sigo de los ojos. Si fuera de un ojo, si fuera de los deos ojo, está sigo de los deos. Cuando uno ojo es así para un lado y un otro para otro, ¿cómo se llama? Yo salgo allí así, el mio también, puesgo. ¿Cómo es el punto que tenemos en el ojo? ¿La mía? La que está en el medio. Esta parte que tapa el ojo, esta pila? El blanco. La grimal. No, la grimal y aquí, esta parte. La pila, la pila. Si, la pila. Ahora aquí arriba. Nos cerramos el ojo. Aquí no sé ni el nombre de este, de este, de este. Los llamamos aquí más blanco, aquí arriba. Las pstanes aquí, las pstanes. Aquí, los llamamos las pstanes. Más por dentro, aquí arriba no sé. Esto que nos llamamos. Los dedos. Los dedos. Si, los dedos. Los dedos. Los dedos. Como nos llamamos los dedos? Pulgar, indicador, medio, este pequeño. Estos dineros, no hay unas palabras así? Olhem. Pulgar, indicador, medio. Este y otro. Este es más de caña. Este es más de caña. Pulgar, indicador, medio. El mío, creo que él sabía. Este, sabe, este sabe que hoy les ve, ya tenemos falado y ellos... Pues, ¿estos son los qué? Estos son los qué? ¿No son dedos? Ocho, ¿no? Ocho, ¿no? Ocho, no. Os dedos. No, este, ocho. No, no, aquí, las manos. Escuchas la mano. 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 Yo tengo dos. Dos manos. Yo tengo dos manos. Y allí una palma de la mano. Y allí una palma de la mano. Y allí o allí unas costas de la mano. Exacto. Andrés reparó que yo escribo con esta mano. Ya voy, te escribo con los Girnes. ¿Cómo se llaman las personas como yo? Escribo con esta mano. Cañoto. Cañoto. Escrib con los Girnes. Escrib con la Cañota. Sí. Escrib con los Girnes también. Cañoto. Una mujer, cuando está a la espera de un hijo, está... Grávida. Grávida. Está preña. 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 Quiero que me digan, los nombres de familiares, de parentesco, los más próximos. Por el padre y la madre. Sobre del padre y la madre. Es masculino y femenino. Está bien. ¿De acuerdo? Estos más próximos, ¿no? Estos más próximos. O más próximos, sí, ¿vale? No, nos vemos. El primo carnal. Sí, el más próximo. O más próximo y el primo carnal. Los más próximos. Estos más próximos y los miembros, y los amigos de hermanos. Sí. Y después que, por ejemplo, yo y este, si a los ameos... ... podemos, si a la madre, o el padre igual a mi, somos primos carnaudos. Los hijos ya son primos segundos y apujamos por detrás, primos terceros. Estás a decir, el padre y la madre, después para abajo. Primos primeros, primos segundos. Sí, pero más que por eso, cuando caamos tenemos que ir. Pues que se casan y tengan hijos, uno y otro, los hijos son primos carnales. Tenemos hijos y hijas. Sí. Como ella en Sandinés. Filho y hija igual. Siempre fue el hijo y hija igual. ¿O tiene un garoto y una garota? Los niños son los que para nuestros hijos? Son los abos. ¿Y es abuelo? Sí, abuelo de la caja y abuelo de las calzas. Eso yo quería saber. Abuelo de las cajas. Abuelo de las cajas y abuelo de las calzas. Y ¿y los son? Y ellos son primos. Si, si. Si, si. Si, rapaz ahí primos. Si, rapaz ahí primos. Y ellos, en relación a nuestros padres. ¿Los nuestros hijos son qué? ¿Son premios? Mi hijo y mi padre ¿Nito? ¿Nito y Nita? ¿Nito y Nita? Si, rapaz y Nito ¿Nito y Nita? ¿Y después cuando una persona casa con otra? El padre de esa persona Son compadres ¿Sogros? ¿Sogros? Son rapaz que se casan Tienen sugros y sugras ¿Sogros y sugras? ¿Nos a relación a ellos somos? ¿Nos somos? Si casamos con, por ejemplo Si es el padre y su madre y nos dos casamos Si los padres son mi sugros y mi sugras Ellos son mis sugros y sugras ¿Y ellos son compadres aproximadamente? ¿Y los padres de los hijos? Compadres Por ejemplo Joe, en relación a mis sugros Yo soy el que? ¿Gerro? ¿Y Nura y Nura? ¿Nura y Gerro? ¿Nura y Gerro? ¿Tú no le haces este espacio? ¿Quién quiere pensar esto también? ¿También mancas la cabeza? ¿Y antigamente como era aquí las personas como namoraban Para namorar tenían que pedir permiso a los padres ¿Tú no le haces? Ellos son miniatores No los bailes ¿No eran mozos? No eran muestos Pero antes dije ¿Ole aquí él, que se ennambara con aquella? Ellos son miniatores ¿San miniatores? Ellos son miniatores ¿Que tenían que pedir? No, fue el que le he casado No el día me han dicho que se casaban ¿De acuerdo? En la igreja, quien creía aquí, casabas no en la igreja, quien creía fuera casabas. ¿Y quién nos casaba? El padre. El padre llamabas. Sí, el padre. El cura. El cura. El padre el cura. Y la fiesta de casar, ¿cómo se llamaba? El casamiento. El casamiento. Pues era el mozo y la moza. Pues sí, mozo y la moza. Y ahora, la última, dos preguntas. Quiero que me digan las partes del día, las partes de la mañana, por ahí fuera, y después vamos a decir las refecciones. Las refecciones. ¿Vale? La parte del día. La mañana, la tarde. La mañana, las ayuno. La mañana, las ayuno. Vamos por partes. Primero las partes del día. Las partes del día. La mañana y la mañana también hay día. La tarde y la tarde. La noche y la noche. La mañana y la noche. La noche y el serano. Llamabas para el serano. Primero era, 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 por la mañana llamabas al medio. Vamos a... El medio, vamos a... Vamos a ter medio. 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 Vamos a la tarde. Estaba aquel espacio de almuerzo hasta ahora, y ahora también decimos, vamos a la tarde. Vamos a la tarde, arregaron al pasado. Sí, arregaron, pero por la mañana, siempre en la mañana, por la mañana vamos. ¿Qué refecciones hacían las personas? Ay, mañana los almuerzos de ahí no vamos. Cuando vamos a llegar, después a las 8 comimos. Después a la media del almuerzo, después a la tarde a la merienda, entre la santa y la merienda, para la noche y la cena, y cinco veces por día en la secada. Sí, sí. Pero ahora nos decimos, ven a comer un pequeño almuerzo. Pero en aquel momento, ven a desayunar. 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 Estás a perder esa palabra. Pues, los velos, sí, los nosotros. Vamos a desayunar. Vamos a desayunar. Vamos a desayunar primero y después vamos. A la noche era cenar, vamos a cenar los almuerzos. A la noche era cenar, ahora y jantar. Naquele tiempo, vamos a cenar. A la media, ¿cómo se llamaba? A la media, a almuerzaren. A almuerzaren. A almuerzaren. Pues. Vamos. Pues. Y la última cosa. Hay aquí alguna fiesta, alguna romería importante aquí a San Diego? Era la fiesta más. 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 Era la fiesta más y era la fiesta más. Pues. Y en qué altura del año? El 18 es el 10 es el 12 de Agosto. El 10 es el 10 al 16. El 18 es el 11 es el 18. Antes el 10 es el 16, otros 11 y han todo el 22. Y para atrás. ¿Y qué se hacía con las fiestas? ¡Oi, oi, oi! Días que eran todos grandes. ¡Esa era una fiesta muy grande! ¡Esa era muy arrobante, esa fiesta! Há 10 años de la fase. Antes, ahora ya no se ha hecho, pronto, esta para mí. ¡Mas esa era una fiesta! ¡Esa fiesta, antiguamente, era en el mes de mayo! ¡Ah! La mudaron para agosto. ¡Venta en el mes de mayo! ¡Cuándo era en el mes de agosto! ¡Y después lo dejaron para el mes de agosto! ¿Por qué no le gusta ver más inmigrantes y ver más gente? ¡Porque vi más personas! ¡Cuándo era más de 2.000 personas juntaban en la praza. ¿Y fue mudada entonces? ¡Y después acababa la fiesta! ¡Daban entreamostos, bolachas, doces, toda la gente a comer! ¡Dios mío! ¡Incluso un camión que limpaban todo! ¡Bueno! La compración de la adecuada daba buen para ver aquellos copos de buen, ¡Vota! ¡Entraamostos, ¡Vota! ¡Mai parín! ¡Y no a Natal había alguna fiesta así! ¡No a Natal no era de las familias! ¡No a Natal hay más de familias! ¡Sí! ¡Ven los sueños, ven los parines hermanos! ¡Y no se hace la fogueira! ¡Sí! ¡Face la fogueira del galo! ¡La fogueira del galo! ¡Ainda se hace eso! ¡Sí! ¡A esta año ya la hicieron! ¡Cuál era eso! ¡No era después de la cena! ¡Ah meten unos rapazes mardomos enterrados para hacer eso! ¡Y después durante el año ya juntan la llena! ¡Alas veces hay personas que dicen, ¡oy! ¡Tengo aquí esta llena! ¡Vá a darle a la fogueira! ¡Estamos a estrovar! ¡Y entonces estos rapazes que se llaman mardomos! ¡Uy que llevan mucha llenña en la fracción! ¡Agarran unos tractores, van a buscar aquelas llenas y después, en aquella altura ponen la llena! ¡Pues las juntas, las juntas de la fracción! ¡Ascendan y... 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 ¡O ¡Ascendan que se salen llegaban a� más Milagras! ¡Sí! ¡Yo siempre llen para esta! ¡Yo siempre llen Nintendo este vídeo. ¡Nos tenemos Dragos,하시는 frescos, nuestrosiederos de todas! ¡ items d contrabandas y tenían otra. ¡ kilogras de todo! y después los casados metían los solteiros en un palero y después agarraban un gaitero, tiraban la gaita y chicos, eran todo una brincadeira, era buenísimo. Sólo al segundo día del Natal, así llamaban las capadas y agarraban el gaitero y aquellas gaitas partían la gaita al gaitero y unos a tiraban. Y metían aquellos rapazes y rapazes en un palero y llamaban las capadas, antiguamente, pues ya se acabó. Y hacían el ramo, un natal, un ramo con mucha roscullo y dos. Ahora nos pasa nada, después quedó todo, quedó todo. Eram cuatro rapazes y cuatro rapazes, hacíamos el ramo, cantábamos a la igreja arriba, aquella moita cantaria, nada. Todo se va acabando. Todo se va acabando. Era una tradición bonita que se hacía, pero ahora acabó. Era así pues. Estaba cerca de los caras como el crimen. Estaba cerca de los caras, así que se acabó. Estaba cerca de los caras como el que se acabó.